¡Ey! ¡Muy buenas tardes a todos mis queridos! Estamos en un nuevo capítulo Hoy viernes en el cual ahorita les voy a comentar Unas cosas que me pasó Ahorita, estoy grabando martes ¿Ok? Voy a mandar Primero un saludo a una amiga Se llama Andrea, un saludo para ti Todos mis queridos, salúdenla, no sean mal educados Cabrones, salúdenla, mándenle Muchos besitos Y poco más, un gran saludo Para ti Andrea, y si ve Todo el video, es una amiga nada más No más, es una amiga Pero bueno mis queridos, vamos a pasar por el capítulo ¿Qué pasó? En el capítulo anterior, ¿qué salió De su pinche madre? No se grabó bien ¿Qué pasó? No se grabó bien Maté a los gemelos, hice unas cosas No mames, no se grabó bien ¿Qué vamos a hacer? Ahorita ya Merito, ahorita voy a matar ya A los gemelos, eso tenía No planeado estaba matar a los gemelos, pero los maté Pero salió mal la grabación ¿Qué pasó? Así, ¿qué pasó? Pues que se murió Ah no, no, no se crean Lo que pasó es que la grabación salió mal En una parte, grabé 23 minutos En una parte que es el minuto Veintitantos Minuto veintitantos Por ahí, no, minuto dieciséis Grabé 23 minutos, minutos veintiséis y algo así La grabación salió malísima 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 ¿Qué pasó? Simplemente Simplemente valió verga todo Simplemente valió verga todo Cabrón Se chingó la grabación No pude hacer nada ¿Por qué no pude hacer nada? Porque Eso ya no es arreglo Porque simplemente Desde ese minuto ya no se reproducía Ni se veía ya el video Y no podía ya hacer nada Y bueno Sí, maté a los gemelos Y los estoy volviendo a matar Los maté Los maté en la grabación Lo cual no les voy a enseñar Porque no sale esta parte Y también les voy a invocar A alguien más Alguien especialito Que ya matamos Ay, güey Comenté unas cosas De cómo mejorar en YouTube A un suscriptor Que me preguntó Hace poco tiempo Me preguntó Cómo mejorar en YouTube Pero ahorita ¿Qué estrategia estoy utilizando? Estoy utilizando esta arma Que es súper chingoncísima Súper chingona Se los juro No gasta tanto arma Porque no gasta tanta munición Tengo las balas de E-Short Que son especiales Le baja la defensa Pero no sé Si el de Buck Le afecta Ok Tengo la armadura Toda la armadura De Palladium La cual Nos tras golpear A un enemigo Nos recupera vida Lo cual es lo que queremos Además de que No iba a utilizar La armadura De De las Del ¿Cómo se llama esta armadura? De las arañas Porque tiene poca defensa No me iba a proteger Como yo esperaba Y no me iba a servir De tanto Es la única cosa mala No mames Este güey Me quema Bien culero Lo bueno de esta arma Es que Si Recupero vida Lo idiota Cada vez que Le doy De cuerpo Por cuerpo Con esta arma Recupera Uno menos Un cabrón menos Que más Que más tengo Nada más y nada menos Que la de gravedad Eso que hace Que baja y sube Esta misma Estrategia La hice En la Serie anterior De las aventuras De Siler También la hice Igual Es que es la Más factible Y lo pueden matar Con la armadura Más culera Que ustedes pueden imaginar Porque Casi no los van a tocar Es lo chingón De esta poción Que estamos Baja y sube Baja y sube A cada rato Nos tenemos que mover Y casi no nos toca Este cabrón Es lo bueno No sirve de mucho Esa estrategia Así La neta Este wey Si nos mata Pues ni pedo Porque ya lo maté Ya los acabamos De matar de nuevo Que nos dieron Ligotes y almas de visión Sirve Si no me equivoco Las almas de visión Nos sirve para hacer Unas Unas Si no me equivoco La lanzallamas Que vamos a hacer Rápido ahorita Vamos a invocar Al esqueletron Que me van a decir Si le vamos a invocar Al esqueletron Nada más Necesitamos Este muñeco El muñeco vudú Del buanero No lo equipamos En la parte De accesorios Importante Necesita ser Importante Importante Debe ser nada más aquí No necesitamos Meternos en Otra parte Porque no nos va a servir No está el buanero Más arriba Está hasta arriba Si no me equivoco Aquí está Que vamos a hacerle Lo vamos a empezar a atacar A atacar Y atacar Y atacar Al matarlo Especialmente Debe de ser De noche Va a invocar Al esqueletron Ok Lo va a invocar ¿Por qué? Porque yo lo Para eso Es la Para eso sirve La La Y ya lo matamos Manos de esqueletron Esa sirve Para nomás Péganos Para eso sirve Nada más El muñeco De buanero Que lo agregaron Creo que La 1.2.4 Yo lo invocaba En PC Y vi Y vi que así servía Lo invoco aquí Y el buanero No se preocupen Va a volver a llegar De eso no se apuren Lo que quiero Es que se me quite Esta poción Castrosa Lo cual La de los piratas La acabé Terminé acabando Su horda Me soltaron Este báculo De pirata Que daña Más Que el de Las arañas Daña más Lo comprobé Y si Me están matando A todos los güeyes Fácilmente Vamos a dejar esto Más los lingotes De sagrados Que ya tenemos 46 Vamos a necesitar Más Si Nos faltan Dos jefes Vamos a equiparnos Nuestra pinche armadura Completita De la que teníamos Para invocar A los cuatro Que son súper Violentos Los güeyes Ay güey Que me estoy ahogando La neta La grabación Lo que pasó Es que no sé Qué pasó ¿Por qué fue el fallo? Quiero saber Ya reinicié el celular En cuanto vi que falló Reinicié el celular Otra cosa Que antes de que se me vaya La pinche hora Voy a comentarles De que me sé un bug De cómo duplicar las cosas ¿Qué va a ser necesario? Que den 20 likes A este video Y se lo subo Se lo subo completito De cómo duplicar cosas Es algo súper fácil Cómo duplicar las cosas Es súper fácil La neta Es de las A ver Déjenme invocar Los cuatro Dos Tres Cuatro Es algo lógico Muy Muy lógico Ah también nos da Estas pociones Que son súper buenas Súper buenas Es algo súper lógico Eso de las De De cómo duplicar las cosas Con algo especial 20 likes Se lo subo Solo por mamada Aunque me empiecen A tirar mierda De Ay si le estás pidiendo Likes No sé qué Tírenme mierda No hay pedo Pero es que Para que convivamos más Ustedes con mi canal Y así merito Otra cosa Es que les quiero comentar Y es que Vamos a ir a Una parte especial Y vamos a ir De ahí Bajar Vamos a Sí vamos a bajar Desde ahí Ve lo matan fácilmente Yo no tengo que hacer Casi nada Es De Cómo mejorar en youtube Si les acabo de comentar De De que un suscriptor Me lo puso De cómo puedo mejorar En youtube El secreto Ah si Se me olvidó Hice ya las alas Hice las alas de mariposa Que se hacen Con 20 de alas Más La polilla Ya me acordé La polilla Te deja esto Polvo de mariposa Te lo deja una polilla Que sale nada más En la selva Es poca la probabilidad De que te salga Pero a mí me tocó suerte Y me salió luego Luego Espero que este pinche video Ahora si salga Todo bien Reinicé mi celular Ya está Un Uno o dos gigas De Ay Que me tengo que bajar Estos perros ¿Por qué les encanta Ladrán mucho? No lo sé Pero total Para mejorar youtube Para mí no es No hay ninguna No hay algo Especial Ni nada Ay ¿Cómo les puedo explicar bien? No hay nada Un truco especial Déjame aumentarles el brillo Que se me olvidó Aumentar el brillo A mí mismo Ay cabrón Que ya me pasé Es subir Buen contenido Para mí Uno de los Sí requisitos Buenas Es subir contenido Bueno Ya sea Blog o gameplay La cosa es Que suba Un buen contenido Que se Escuche Ay wey Ay no Aquí Me salió Todo mal hecho Cabrón Que la cosa También está De que Se les note En cada uno De sus videos El entusiasmo De grabar Día Tras día No No más un día Y ya Que se les note Todos los días Que tienen ganas De grabar Que tienen ganas De hacer las cosas Que tienen ganas De todo Que se les note Eso Eso que hace Que automáticamente La gente Se le interese Por ver tus videos Es algo Que si me he dado Mucho cuenta Miren Que aquí Ya encontramos Una buena zona O no Creo que sí Creo que no Ya veremos después También otra cosa Es ser muy constante En subir videos Hay weyes Que hasta les da igual Y dejen Dejan de subir videos Y ese es un error Dejar de subir videos ¿Por qué? Porque la gente No se interesa A menos que hagas vlog Ahí sí O les explique Que Expliques bien Que vas a subir Nada más Un video por semana Pero de ahí en más Si el bonero Ahora sí Ya llegó el bonero El que acabamos de matar Ya llegó Es algo que La gente Dice Como yo En un año Llevo subiendo videos Tres videos A la semana Que viene contando Lunes Miércoles Y viernes Igual Ya se los he comentado Que son los días Que subo videos Nada más Y nada menos ¿Por qué? Porque se me hace cómodo Y se me hace más fácil ¿Por qué? Porque grabo Nada más Los pinches Fines de semana Y ya Me han suelto De estar grabando Todo el puto día Ah es que Quiero que se escuche La vocecita Para que me suelten Las 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 almas Listo Las almas Ay Dios mío Que puta suerte Tengo que tener Para que no me salga Eh güey Atácalo ¿Por qué no lo atacas? No mames Casi me baja Toda la puta vida Igual puedo hacer Una artificial Yo lo sé Que puedo hacer La puedo hacer artificial Pero no sé cómo Otra cosa Además de ser constante Es Es de que seas Que convivas con tus suscriptores Que les traigas sorpresas En vez en cuando Ya sea un video tuyo De una sorpresa De algo especial Sirve también O también sirve Dar sorteos Yo lo que voy a hacer Es estar sorteando El Terraria para Steam Regalárselos Ya así se puede Ay no vengas No vengas También Para Android Pero para Android La mecánica Va a ser De Comprar Tarjetas de Google Play Creo que Voy a ver cuántas valen En el 8 Porque es donde las venden Voy a ver cuánto valen Y ya compro unas Las sorteo En el canal Para que se compren Terraria O Minecraft O cualquier otro juego El gasto Lo van a hacer ustedes Va a ser especialmente Para ustedes No para mí Nada más para ustedes Yo tengo tarjeta de crédito Así que Yo compro las cosas Sí Pero bueno No mames Maté tan rápido Tan a este cabrón Que no mames Ya hasta me agüité De haberlo matado Tan rápido al cabrón Neta Agüita mucho matar A un jefe Muy rápido Más con esta arma Que es de las más potentes Que tengo Pero también Otro consejo Que también les puede subir Es cuidar mucho El audio Y video De todos sus videos Importante Cuidar bien El audio y video Si yo Me meto a un canal Veo su video Y su audio Está de la mierda Y automáticamente Me salgo Wey Ay wey Aquí hay selva Aquí hay selva Yo automáticamente Me salgo ¿Por qué? Porque el video No me interesa Me molesta un poco Estoy siendo realista No se molesten Estoy siendo un poco Realista De como son las cosas Y es verdad Porque algunos Que si se molestan Por decir la verdad Yo no me molesto Ustedes Pueden decirme Que si soy un vendido Que si soy X cosa Yo no me voy a agüitar Simplemente me va a dar Tanto igual A como no se imagina Que me va a dar de igual Así soy yo Así que no me preocupa tanto Vete a la verga Puto Puto No mames No puede ser que Este pinche mundo Se me huyó tan hermosamente Tan pinche hermoso Y espero que no se me Pueda chingar la grabación Que es lo que menos quiero No se como se me chingó Si es por craftear algo Que hizo que El celular fallara un poco Total Lo que Si pienso Ah ya se que voy a hacer Ya se me ocurrió Que voy a hacer Esta Esta misma Voy a hacer como una Plataforma larga Esa plataforma larga Me va a servir Para eso mismo Para poder Poner Para poder Suplantar La El bioma Y si se puede hacer Ya lo he hecho En anteriores cosas En anteriores No series Porque a veces Juego solito Pero bueno Ya para el siguiente Si vamos a matar Seguramente otro mecánico O vamos a estar Farmeando las 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 Almas de noche Las almas de noche Y las almas de día Que es las que necesitamos Urgentemente ¿Por qué? Porque necesitamos Ya invocar a los otros Jefes Para irnos contra Plantera Porque Plantera Es una hija de puta Esa es la zona Nunca Nunca he ido En esta zona Pero bueno Mira aquí Es amantitita Que para hacer Lingotes de amantitita Necesitamos Su pinchorno De amantitita A ver A ver a qué hora Vamos a llegar Hasta el Vergas Vergas Ah Siler 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 Estás bien Pero si bien Pendejo No pensaba Que la selva Estaba muy larga Yo pensaba Que era un tramito Y ya Allá llegamos Eh Si Dicho y hecho El mundo Se me buggeó Bien hermoso Y aquí hay Una amantitita ¿Qué vamos a hacer? Suplantar Nada más Lo único Que vamos a hacer Ay Dios mío ¿Qué quieres cabrón? ¿Qué quieres? Ay Dios mío No puede ser que Este mundo Se me terminó Buggeando Horriblemente Que me estoy quemando Tío Que me estoy quemando Déjame dejar Unas cosas Que si ocupo Como son Ay wey ¿Qué es esto? Si ocupo Esto si lo ocupo Ya estoy en otros mundos Tratando de llegar A lo profundo Para Convertirlo en hardmod Y a ver Dónde me sale Lo que Lo que les digo Espero que Ay wey Esto va acá Lo que les digo De Del Del bioma Este ¿Cómo se llama este bioma? Del bioma Santo Que yo no sé Cómo ¿Por qué Hizo Esas Mamadas Wey No entiendo ¿Por qué tengo tanta suerte? Es la única parte Donde hay este bioma Y a lo demás Es El bioma De las El bioma malito De De ¿Cómo llamas Te piché bioma? Lo bueno Que ya puedo volar Así que Sin preocupaciones Totality Ya Mucha maderita Por aquí Mucha madera Ah verga Si le era el Bugge a juegos También Bueno Lo más se me pasó Lo bueno que Esas almas De Ah wey Pues si es cierto Pues vámonos hasta abajo Ya que tenemos las alas Y el daño De caída Se anula Automáticamente Vámonos hasta abajo Para Para poder ir A conseguir Unas Cuantas ¿Cómo se llaman Estas cosas Cuantas de Eshort Necesitamos Eshort Necesitamos mucho Eshort Para hacer Un Un libro Y hacer más balas De Eshort Cabrón Que pues que me cayó De la cabeza Me cayó un cabrón De la cabeza Ahí Vean que estos Bolles atacan En berguiza Y los matan En berguiza Atáquen a ese cabrón Atáquelo Atáquelo Espérense Espérense No más me están llamando Pero estoy ocupada Así que Después espera un ratito Nada más Hacemos este pinche corte Así que Vamos a esperarnos Un ratito Porque no puedo parar La grabación Ustedes saben que yo Grabo diferente ¿No? Y sigue sonando El pinche celular Espero que ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya Ahora sí ya Bueno mis hilerinos Después de que me llamaron Sin razón No mames Güey Yo estaba tan a gusto No más porque no puedo quitar el chi Porque es un pedo quitar el chi Pero güey No más me cagaron la grabación Una parte de la grabación Me la cagaste Es cabrón Pero bueno Lo bueno que Es Es del trabajo Pero a mí me vale verga Como ya estoy aquí Tranquilito Güey Yo estaba tranquilo aquí grabando Es que no mames Yo tengo una puta suerte Para grabar güey Que me tienen que terminar Molestando a alguien Terminar algo mal Espero que la pinche grabación No haya salido mal Porque si sale mal de nuevo Neta que me voy a poner Unos putos vergasos Tan sabrosos cabro Pero bueno ya Dejémonos de enojos Es que neta Yo quiero estar Un día en mi vida Tranquilo güey Tranquilo Que nadie me moleste Pero no Nadie puede estar tranquilo En esta vida Porque luego empiezan De castroso Mátelo 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 Ya estás ¿Dónde está la parte De que ya está El mundo mal? Bueno Acá Ya Ya no he investigado Más aquí Porque ya no me interesa Ya no quiero más bug Porque eso del taladro Es un bug total Un gran bug Que no mames No me lo imaginaba Que iba a terminar Siendo un bug Ya Y ahora si Ya llegamos Aquí es donde salen Los cabrones Ah Que malo ¿Por qué está Esto aquí destruido? Creo que yo lo destruí Aquí ya No malo Que tenemos que hacer Sútilmente Es Es Poner Velas de agua Nada más Y nos empiezan a llegar Si no en el mismo Bioma Del este Hacemos este Pinche desmadre Hacemos una plataforma Y nada más Es lo que podemos hacer Porque no me están saliendo También voy a multiplicar Las velas de agua Porque es la que más Necesito también Son de las cosas Que más necesito Así que Ah y aquí ya me salió Un wey Ese es el wey Que te suelta el Eshore Este wey Te suelta un chingo De Eshore wey Es lo bueno Es lo bueno Que te suelta un wey De Eshore Y salen A veces salen A castrarte Hasta morir wey Vean vean Y dañan Dañan un verguero Eso si Esa arma Que necesitan Dañan un verguero Wey Pero un verguerizo Que bueno Que me están saliendo Ay wey Que bueno Estos weyes También dañan Un verguero Pero bueno Mis cilindros Después de tantas interrupciones Después de tantas mamadas Después de tantos Fallos De hoy De este capítulo Y del que Salió mala grabación Vamos a acabar Este capítulo Ya Espero que les haya gustado Las mamadas Y Buck del Siler Las grandes mamadas Del Siler Espero que les haya gustado Mucho Que se suscriban Y denle like A este video Para llegar a los 20 likes Y ya saben Siguiente video Les enseño Como Como duplicar las cosas Espero que estén todos bien Y que tengan un bonito Fin de semana Adiós Adiós